Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate como te encontraré a elegir el día. Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y empececido el vino. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro. Y al sol abrirse, paso por tu frente, que el viento de la noche no apague tu huevo vivo, que nos dejó tu paso por la tierra. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. 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 Hoy, hace dos años, se llama a los santos reyes, el doctor Carlos Eduardo Navarro de Oro. Hace dos años, cierra su paso personal. Encomienda aquí su familia presente, el salido de su esposa, el hijo de los carritos. Se llama a su familia también, en su adhesión por Carlos Eduardo. Amila Virginia Bauta Cabecedo, Mese de su fallecimiento, Cecilia Durán de Arisa. Celia Andrade de Parada, Jean Oswald, Silberto Sierra, Nicolás Javier Molina de la Voz, la Alfonso Acosta, el niño Osirio, María Virginia Bauta, el señor Eduardo Eduardo, Emilio, su amado, a los nietos, o por ellos, a los bonitos. Cusamos un escapio, a los desagarras, a los seres, a los damas, de honor, a los nacidos, Gabriel Eduardo y a los dos. Y el padre y el hijo, a mi hijo de la doctora Duyña, a mi escapio, por el recado de hacer la misa de su hermano. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias a Dios, la sencilla Virgen, de su corte cristiano, por la salud y bien pastores de Carolina Isabel. Y este cumpleaños de mi madre, Adriana Cuscomar, que le dio un día de años, todas las familias de años. Un gran intermiería es Rocía Maeza, un joven de 17 años, un joven de hoy, que está en los Estados Unidos, a los tres colegios de Nueva York, a los sueltos. Las dengue gracias a don Pablo Luís Félix Marta, por su cumpleaños, en sus그�öm hjaked бы la estima, la salud del sacerdote Sinck Pedro Morales, la salud de ese serán controloso, Gracias a su bebé, la salud de doña García Tava y de Bucín. Hacía común. La salud de Enrique Pavarro, de Andrés Padret, de Daniel Rodríguez. La salud de Isabel Oviedo, de Neymar Isabel Díaz, de Leica Castro, su hermano. De Juliá yνη Madre, de Calisterna. Y ya venen en Canza Rodríguez, de Nicisio González, de Manzáeles Aguilar. de Doña Miriam, la estudia de El Cordero y de Tabara y Seba. Los proyectos de necesidad de la familia Rodríguez Olmos, la salud de Marcos Ormán de Santo Abad, de sus hijos amigo, María Alejandra y Oriana, se han comido a la mejora de su posible. La institución de la doctora María Patricia César Ceballos, de Ángelo, la institución laboral de María Jardina de Zabor, la patrimonial de la familia en Paraguay-Baliza. Hoy juega el proceso de la ambiental de San Miguel Hernández, a María López Pérnica de López, a protección de la familia que es la maestra, a San Pérez Grino, a San Pío y a San Salve, y a la institución de la familia de la Muñoz, a la doctoración de Jesús María, a la familia Costa, a la familia Fernández, a José, a Alberto, a los inestesílicos, los encomiendan a María Octavio y a la familia. A la familia. Salud, protección de la familia para de Sergen, Sabio Amada, John Cuomo y Papacuón. Bienestar yacidosos de la familia García Rodríguez, Román y Cerva del Congreso. Todos nosotros encomendamos a Jesús en este mes que es el Espíritu Santo, que se le haremos a gran corazón. Se le haremos a Jesús entre los sacerdotes, se le haremos la Calistía, Por justicia, son piezas escritológicas del fin de junio, a la hora de perdierles que le vayan a comprar al corazón de Jesús. Te dieramos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre. El amor de Cristo, Jesús, único bendito del Espíritu Santo, se ha encontrado en todos los creyentes. Sigo a tu Espíritu. Te pedimos al Señor la gracia de tu amor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos llegado contra ti. Muéstranos, Señor, misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdónen todos nuestros pecados, y nos ir un día a su lado, a la vida de la vida. Amén. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Dios neighbourhood perfecta de nosotros. Amén. Amén. Lectura del Biblio del Eclesiástico Voy a recordar las obras de Dios y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios son creadas y en su voluntad reciben su tarea. El sol sale mostrándose a todos, la gloria del Señor se refleja en sus obras. Aún los santos de Dios no bastaron para contar las maravillas del Señor. Dios fortaleció sus ejércitos para que estén firmes en presencia de su gloria. Sondea el abismo y el corazón, penetra todas sus tramas, declara el pasado y el futuro y revela los misterios escondidos. No se le oculta ningún pensamiento ni se le escapa palabra luna. Ha establecido el poder de su sabiduría, es el único desde la eternidad. No puede crecer ni lenguaje, ni le hace falta a un maestro. ¡Qué amables son todas sus obras! Y eso que no vemos más que una chispa. Todas viven y duran eternamente y obedecen en todas sus funciones. Todas digieren una de otra y no ha hecho ninguna inútil. Una excede a otra en belleza. ¿Quién se saciará de contemplar su hermosura? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra del Señor hizo el cielo. 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 La palabra del Señor. La palabra del Señor hizo el cielo. 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 El Señor hizo el cielo. La palabra del Señor hizo el cielo. La palabra del Señor. La palabra del Señor hizo el cielo. 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 La palabra del Señor. La palabra del Señor hizo el cielo. 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 no sé que amparen esa situación que hay una cantidad de talentos que si tienen pongan a funcionar por su propia salvación y para el nivel suyo de su iglesia y de su familia alabado sea con el Señor alabado sea para siempre un niño se te acercó aquella tarde tus cinco panes te dio para ayudarte los dos hicisteis y ya no vienes de hambre los dos hicisteis y ya no vienes de hambre también yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza de darte todo mi amor y mi pobreza la tierra el aire y el sol son tus regatos y vive estrellas de luz Señor tu mano que rompe con el sol y su trabajo que rompe con el sol y su trabajo morir hermanos conmigo para que no es tu sacrificio morir el sacrificio de Jesucristo sea al lado de Dios Padre de todos poderes que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza de gloria de su nombre para que el bien y de toda su santa iglesia Padre Padre bueno acelerar bien también los misterios que el Señor San Justino confirme para el día concedemos la gracia de alcanzar un día donde la gloria como es con su Cristo bendito Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón que tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo a ti gracias Padre Santo porque tú eres ensalzado por el coro de tus santos y cuando perteneces a su pasión es hora admirar de tu poder tu modosamente drogas el amor de la fe la firmeza de la perseverancia y conceder la victoria en el combate por Cristo nuestro Redentor por eso con los ángeles y santos del cielo te cantamos el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios de tu universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene el nombre del Señor hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo Santo es el verdad Señor y esta fuente de toda la santidad Te rogamos que envíe tu Espíritu sobre este paso en este libro Que lo transforme para nosotros en el cual es por la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo De tu mente que va a hacer la promesa de salvación Que salva la misma a tus discípulos como a los padres de sus manos Te dio gracias, te bendito a Dios y a los que yo te sienta Tomándome todos lejos de que esto es mi pueblo Que será entregado por vosotros Señor mío, y Dios mío De mi modo acabó la gracia, no muere el padre de su novio Te dio gracias por la plegaria bendición Que pasó a sus discípulos diciendo Tomándome todos lejos Porque este es el alivio de San Caer Sangre de Galeón, y San Miguel Eterno Que será derramada por vosotros y por muchos Al perdón de los pecados celestos En conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es hermanos el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, lo llamamos tu resurrección En el Señor de Jesús Así, Padre de Bogotá, celebramos este memorial De la muerte de su resurrección No lo sé, como el llamado Hijo Jesucristo Te ofrecemos el pan de la vida El cariño de la salvación Y te damos gracias infinitas Porque nos existe el ritmo que está en la presencia Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo Que nos cumple la novedad Los que participan en el doctor de la sangre gris Que bendiga a la iglesia preguerina Al papá francisco A la suerte de Pablo Con su humildo y a todos los pastores Que con fe vengan por tu mano En esta tarde recuerdo que sigo difuntos Los dos carros de Pablo Navarro A mí, la Virginia, la barra del travesero Cecilia Durán, la lisa Seña, el traer de la barra Si no, otra Humberto, los cerdas En el corazón de Molina Alcón se aposta a vender Si no, si no, si no, si no, si no, si no El traer de la barra del travesero Emilio, Mara, a mi nieto Como rey de la monóloga Y como rey de la monóloga su hijo Podría sacar a los jefes En la nalga de los pacientes Gabriel, te lo hablo a jugar a vos Luis, tías padre, tías hijo William, a mí me escapa A todos los que hay difuntos Amícaros en la corte En la corte, en la corte En la corte, en la corte, en el cielo En la misericordia de todos nosotros Aquí presentes En la misericordia De la vida y salud de Aitén De la vida y salud de Aitén Y misericordia de cumpleaños De la llave y salud de los padres De la vida y salud de la vida Sofía Maestra En la misericordia De la vida y salud de Arta Ruiz Que es padre De todas las personas internas De todas las personas Que no tienen corazón de intercesión Es hijo María de Virgen Bienaventurada En la corte, en su caso, en su esposo Los apóstoles y mártires En la corte, en la corte, en la corte En la corte, en la corte, en la corte Le deseamos por tu Hijo Que su Hijo compartida en el Eterno Y cantar cruzado a la paz Por Cristo Con él viene A ti, Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todos nos da gloria por los hijos de los siglos Amén Y es la recomendación del Salvador Y siguiendo su bien enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santo y dejado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Para hacer tu voluntad en la tierra Como en el cielo Damos hoy nuestro Pante cada día Perdonando nuestra ofensa Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Nos ofrecemos a él en la tentación De todos los mares Libranos Padre Dios Con ustedes Para que llevados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa familia de nuestro Dios Salvador Jesucristo Tuya es el reino Y el poder y la gloria Como siempre, Señor Señor Jesús Que le dijiste a tus apóstoles La paz de Dios Y la paz de Dios No veas pues Nuestro pecado Sino nuestra fe Que es la fe de la iglesia Conformando palabra Concedemos paz y unidad Tú, que eres y reinas Por los siglos de los siglos Amén La Pante de Cristo Es que con ustedes Con todo tu espíritu Deja de ser la paz Amén 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 El poder de Dios Que te nos vino a salvar O mi bendito perdón Mi bendito la paz Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, hoy le pido perdón y le pido ganar. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, hoy le pido perdón y le pido ganar. Amén. 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 Yo tengo un nuevo amor, a más y más y de poder agarrar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar a Jesús, mi amor, y más de amor que no lo sepas. Yo tengo un nuevo amor, a más y más y de poder agarrar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar a Jesús, mi amor, y más de amor que no lo sepas. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, que gana el mundo entero lo que estoy sintiendo. Tiempo de mi dulce paz, Jesús es toda mi verdad. Y yo jamás me cansaré, Señor, de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, que el corazón me bate sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más de amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más de amor, mi dulce paz. Y ahora yo tengo un nuevo amor, que el corazón me ha dicho, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Amén, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Con ustedes, Señor, de descanso de él. Prille para ellos la luz de tu alma. Con ustedes, Señor, de descanso de él. Prille para ellos la luz de tu alma. Todos nuestros hermanos y juntos, Carlos Eduardo, familia Virginia, Cecilia, Celia, Chim, Gilberto, Nicolás, Javier, Alfonso, Jim, Mario Eugenia, Elodia Rosa, Emilio, José, Mani, Tocó, Camón, Luis Ramón, Jorge, Galo, Hernán, Leonor, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Luis, El valgo padre, el jubilador hijo. blank wendam is ericorte de mujer del descanse en paz. Ajá. Parme. Seca septombre. Seca septombre o militares de aquella de maestría, sea, Dr. Luis, o sea, Adriana, o sea, Sofía, con esta暗era bendición a la orientación de la maestría. Eres, señores, que con ustedes? Y bosques, sí. por Dios saciado con el alimento celestial le suplicamos humildemente Señor que siguiendo con fidelidad las enseñanzas del Padre San Justino lo mantenamos en continuación de gracias los dones recibidos por Jesucristo nuestro Señor Amén si es un momento ahorita la serie de la tarde de Natalistía que es por una señora disjunta dice por Daniel Isabel Salcedo de la Rosa le pido el favor que el hermano Javier de la Presidia porque yo creo que es Natalistía en la Sagrada Ocaestía en la parrocha de Sagrada Ocaestía entiendo que el van a pedir el domingo a las 8 de la mañana a la presidia en la misa me parece muy bien que siguen valdores lo que digo aceptando que me digan porque cuando no se sienta bien para ir para acá en la última última semana se tranquilo y yo se le dice que no, vamos a hacer también un poquito es que sea entonces en el bar si, el vino hace 25 años pero como en el bar ahí vengo todos los otros lo cambiaron un poco entonces yo le pido estarán en la casa de él con mi hermano con mi hermano para su vida para ir con la familia entonces yo le digo porque yo le digo para que no digan que sí porque sí se llama el punto de tenerlo acá yo mismo tendría una procesa de misa si bien hacer un poquito más especial me parece que la encontraría que para ellos me interesa ok, gracias ya también existe la Eucaristía solemne de la Santísima Trinidad aquí en la mañana por si acaso la familia de Guadalajara enríquez ellos son muy de Santísima Trinidad y nos van a confiar esta mañana con nuestra esposa y entonces la visión de la Ormánica que queremos para transmitir entonces sepan eso yo le invito a que mi hermano ya podrá hablar a ver lo que dice dice que sí, dice que no también gracias a mi que se parecía por ejemplo yo en la casa vamos a tener allá en tu familia gracias a sus cuatro clases de hogar y que es mi hermanita como adecuente y que gracias a su corazón es que ustedes acá viene con de bienes que el Señor es que con ustedes y con tu Espíritu la visión de Dios todo poderoso Padre y tu Espíritu Santo descienda sobre cada momento para esta frase amén con el abuso sitio de María Santísima en esta madre amorosa del cielo pueden todos ir en paz y que gracias a Dios vengan todos buenas tardes por la noche gracias a Dios amén proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu y Dios mi salvador proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador desde ahora me felicitará todas las generaciones porque el poderoso ha hecho grandes obras en mí y santo es tu nombre que la hace progresas con su brazo dispersa los poderios de corazón derriba a los poderosos y en salsa a los humildes a los hambrientos por la de miel y a los ricos de su nivel vacío auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres por los profetas proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador la grandeza del Señor la grandeza del Señor la grandeza del Señor la grandeza del Señor